Buenas noches. No me hiciste mucho, Claudio. Trataba de matar esta pena. Y solo conseguí aumentarla. Si sabes que estuve pensando muchas cosas allá abajo. Y creo que tienes razón. Deberíamos irnos. Irnos lejos cuando estemos solos tú y yo. Sí. Yo también estuve pensando. Y ahora, ahora no sé si, si eso sería lo mejor Estar solos podría servir para amarnos o tal vez para odiarnos Antes me hablabas de amor y ahora me hablas de odio La maleta, veo que hiciste la maleta O sea que nos vamos de viaje mañana Sí, sí, claro Solamente me falta organizar tu ropa Claudio, ¿quieres acostarte? Ven, yo te ayudo No, 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 no necesito tu ayuda Lo que menos necesito ahora es lástima Yo voy a pararme de esta silla de ruedas muy pronto Me voy a someter a las terapias, a todas las terapias Mira, Claudio, acuéstate y duérmete El helicóptero de la presidencia vendrá a recogernos temprano ¿Qué pasa? ¿Quién es? Soy yo, Maga, Coronado Un momentico, ¿sí? Tranquilo, me voy a quedar aquí Gracias por traerme, fue una ayuda muy oportuna Bueno, Maga, estoy para servirle Hasta luego Hasta luego, que le vaya bien Ay, ¿qué pasó ahora? Ay, Mella Tuve tantas pesadillas ¿Te acuerdas cuando soñábamos cosas parecidas? Pero esta vez soñé con mi muerte Fue algo Trágico Era angustioso Pero en ese entonces no se te cumplieron Supongo que ahora tampoco se va a cumplir Definitivamente me dañaste la noche Voy a preparar un poco de café Tantas cosas Desordenadas y sucias El pobre gusto de mi hermana ¿Qué dices? No, nada importante Estaba mirando algunas antiguas fotos Ay, vestidas así parecíamos niñas de orfelinato Bueno, aquí no estoy tan mal Perdón Anda ¿Pero qué estoy viendo? Qué manola La gitanilla se ha arreglado Y se ha maquillado para la garasotorero Ese turbante se os ve precioso Es que parecéis venida de la realeza Casi ni os reconozco Parece que te hubieran sacado de la alberca Y esos olores que lleváis ¿Sabes? Ay, oiga No Toda noche lo he olvidado Ya os perdono No hay ningún problema Ay, ay, ay Ahora vamos a retozar No, no, por favor Usted está loco Déjeme No, suélteme ¿Qué te pasa, eh? Mi moza esquiva A Yohairo nadie la rechaza Yohairo, suéltala ¿Qué haces tú? María No vayas a la cabaña mañana Yo Viago La capital Te busco un palacio Se acabó la Cruz Roja Se acabaron los hospitales Tú eres mía Si no te encuentro Si no te encuentro en palacio Si no te encuentro en palacio Vete Mañana A las 5 De la tarde En el parque De diversiones 5 Sí, sí Vete Nunca lo hubiera imaginado Qué lástima Magdalena Parece un niño Podría ser tu hijo Gracias Yo te había dicho Que tenía una melliza ¿Se te olvidó o qué? Vaya Pues ahí está Divina señora Que Manola Como para una tarde En la Plaza de Toros, ¿eh? Tuya Que Manola De Diane Verde Vamos a ver en la Plaza de Toros Ese Desen lockdown No Que Manola Claude Si Voy Con En la Plaza de Toros a la Plaza de Toros En la Plaza de Toros Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete Venían las horas, los columpiaban Y cuando yo te miraba Perdido con sentimiento, mi pensamiento Me traicionaba Gracias, Milla Muy amable Bueno, si la propietaria Se colocara este turbante y llenara sus muñecas Y sus dedos de estas alhajas Y vistiera así Bueno, que te digo Pero no Anda despeinada Despelocada Mal vestida Con esas chanclas Tú me entiendes, ¿no? Perdón, disculpadme Permiso Seguid Seguid ¿No te da vergüenza? No ¿Quién es ese tipo? Un tipo cualquiera Me quiere Y eso me basta Es lo único que tengo en la vida No necesito más La historia de siempre El típico muchacho de barrio Que vive a expensas De su dama Esos se llaman chulos Y es una especie bastante común ¿A eso viniste? ¿A reprocharme? Eres muy atrevida, Margarita Yo no te he pedido consejo ¿Sabes qué? Quiero que te vayas mañana temprano Las dos juntas No podemos vivir ¿Oíste? Nada, compadre Ahora no, que estoy abochornado ¿Tiene visita interno? Levántese Se acuerda de esa pereza Vamos a la sala ¡Juegue, juegue! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Perdón, señora Pablo, Eduardo Vení a informarle que su hijo El capitán Carvajales ya llegó Se encuentra en la entrada de palacio Con su esposa Sí Ya lo estoy viendo desde acá Usted Encárguese del equipaje De esa parecida Coja sus maletas Y póngalas a un lado aparte Pero además consiga un pasaje Pero además consiga un pasaje Para España Falsifique si es necesario un pasaporte Y que todo quede en regla Porque ella viaja hoy Bien, señora, como usted ordené La pregunta es ¿Para cuándo debo ordenar el regreso? Es un pasaje sin regreso, barba Que eso le quede claro Perfectamente, señora Quisiera decirle, señora ¡Ya! Salga, salga Váyase, váyase ¿Te estás preparando para la llegada De María Reynoso? ¿Por qué me lo preguntas? Papá, porque un tipo con tu carácter Con tu temperamento Y verte así tan ansioso Es que no es fácil para mí Manejar esta nueva situación Claudio es el único hijo de Livia Es lo que ella más ama Y viene... Pues viene enfermo, desempleado Además tiene una orden judicial en su contra Ahora sí piensas vengarte de María Reynoso De lo que te hizo ¿Y qué me hizo? A ver Pues que te dejó por otro Que se casó con otro Y debe ser muy difícil a tu edad Con tanto poder Que te dejen por otro, ¿no? Es una situación difícil Pero bueno Ahora ya va a vivir aquí Va a vivir a un paso de distancia Bajo el mismo techo Ahora sí la vas a tener como una palomita Acorralada Indefensa A veces me asusta tu manera de razonar, Carlos Eres muy astuto, ¿sabes? Indudablemente eres El más astuto de todos mis hijos Pago peaje completo Vengo de San Juan Gracias Aquí me tiene, doctor Fernández ¿Para qué me ha mandado llamar? ¿Para contarme lo afortunado o qué? Afortunado usted, carancho Yo me casé con Imelda, pero Ella quiere a su guardaespaldas Lo tiene en su imaginación, en sus sueños En sus pensamientos Claro que no me lo ha dicho, ¿no? Pero yo lo leo en la mirada ¿Y esa vaina para qué me ha de servirla a mí? Eso da lo mismo que tener la mamá Pero tenerla muerta Usted no sabe lo afortunado que es, carancho ¿Cuánto no daría yo por uno solo de sus pensamientos? Afortunado, me dice usted a mí Sí, yo soy muy afortunado Mire, la fortuna mía Mire, la ropa que llevo puesta Ahí se me nota la fortuna Precisamente porque sé que está mal Vine a ofrecerle ayuda Libertad en poco tiempo Y que se establezca en el exterior Ya está una recompensa ¿A cambio de qué? Pues usted Usted tiene que desilusionar a Imelda Mire, el amor entre ustedes es imposible Entiéndalo Yo creo que no sufriríamos tanto Y todos estaríamos bien Negativo, doctor Nada El día que yo salga del talego Así sea dentro de 100 calendarios Ese día me voy a presentar con ella Y le voy a ofrecer Lo poquito que tenga Sí, claro El amor es terco Pero piénselo bien Está en juego su libertad Usted solamente tiene que decirle a Imelda Que no la quiere Es decir que Que usted tiene una mujer en su pueblo Y que La tiene llena de muchachitos Y que es su verdadera familia Y que es lo que le importa Y que no le importa nada más ¿Sí? Nada Este sobre es para la señora María Reynoso Que seguramente ya llegó a Palacio Dígale por favor que es de parte de un enamorado No Mejor dígale que es de parte del único hombre que realmente la ama Aquí tiene Fue un escándalo absurdo Algo que nunca debió suceder La esposa de mi sobrino Cantando en un prostíbulo Humillada públicamente Tomates al aire Su vestido manchado Todo aquello que me contaron Es que Es que ni siquiera puedo imaginarme esa escena Debió ser algo Grotesco Vulgar Vergonzoso Usted señora Ya pertenece a la familia presidencial Y le ruego María Discreción en sus futuras actuaciones Tiene toda la razón señor presidente Fue un Un momento Que no debió haber pasado Yo le pido mil disculpas Le prometo que no volverá a suceder Claro que no volverá a suceder Porque yo no voy a permitirlo Y tú Supe que heriste a José Santos Ramán Que actuaste en forma irracional Como un demente ¿Sabes lo que habría podido pasar Si hubieras matado a ese hombre Claudio? Afortunadamente No lo maté Dices bien Afortunadamente No lo mataste Porque José Santos Es un líder en San Juan Y en este momento Tendríamos todos los conflictos del mundo Perdón señor Siga Acaban de llegar los periódicos Los titulares del escándalo Son vergonzosos Lealos barba Si señor Hasta cuando Tendremos que soportar Los abusos De la familia presidencial Familiares del presidente Protagonizan escándalo Hijo y sobrino del presidente Pasaron parte de la noche En una comisaría María Reynoso Vuelve a jugar Con la familia presidencial Presidente ¿Qué podemos hacer Para remediar Todos los daños Que hemos causado? Deberán quedarse A vivir aquí En Palacio Hasta Nueva Orden Interprétenlo como quieran Arresto domiciliario Encierro por la fuerza Como quieran Pero debemos acallar Esos rumores Con discreción María Ven un momento Conmigo Olivia Usted también Barba ¿Tú tendrías un poquito de té? No Aquí tomamos solo café Y agua panela Con arepas Porque nunca compramos pan Bueno Pero si no hay pan y té Se la podemos conseguir A la señora reina ¿Desde cuándo tan caballero John Jairo? Porque que yo sepa A usted no le gusta atender Sino que lo atiendan Bueno Pero es que Delante de una reina Bajo el capote Y agacho la montera Él Está estudiando para Torero Y entrena Todas las tardes En la plaza central Permiso Voy a hacer una llamada telefónica Que sea local Y más bien corta ¿Oíste? Voy a llamar a San Juan Pero yo te pago antes de irme No te preocupes Permiso ¿Y con qué me va a pagar? ¿La señora María Reynoso Por favor? Ya no está en el hotel Ah, viajó a la capital ¿Por qué tanto silencio, Claudio? Ay, está raro Dime qué hice, ¿no? Todavía no lo sabes No entiendes lo que hiciste No Agachaste la cabeza Te humillaste Ante mi tío Solo te faltó Que te arrodillaras Y le pidieras perdón Delante de todos ¿No entiendes? Él tenía razón En todo lo que dijo Claudio Tenemos que reconocerlo Pues no me gusta Que le demuestres Tanta sumisión Él podrá ser el presidente Pero yo soy tu marido Perdón Discúlpeme que interrumpa Pero acaba de llegar Este sobre para la señora Gracias Otra vez Ese maldito sobre No me trates así No tienes ningún derecho ¿Barba? Sí, señora Acompañe al capitán Carvajalés A sus habitaciones María Usted venga conmigo Entre pronto señora No me haga perder el tiempo Con permiso De pie, de pie No venimos a hacernos la visita Es para tratar asuntos delicados Y urgentes Que estamos acá Entonces, dígame Usted destruyó a mi hijo Lo convirtió en un inválido Un amargado Una pil trafa humana Lo utilizó para entrar A la familia presidencial Para vivir en palacio Eso no es cierto Doña Lidia Si yo hubiera sabido Que Claudio es su hijo Nunca lo hubiera aceptado Mentira Usted lo tenía todo calculado Pensó que al llegar a palacio Se daría la gran vida Pero se equivocó Porque yo voy a impedírselo La quiero lejos de mi hijo Tengo la manera de anular Ese matrimonio Aquí Tiene el pasaporte Y un pasaje Sin regreso El avión sale A las diez de la noche Usted debe presentarse Dos horas antes Al aeropuerto Barba se encargará De su equipaje Ah Y otra cosa Claudio no debe saber Nada de esto Qué fácil se le hace mandar Afortunadamente usted No es dueña de mi vida Yo todavía puedo decidir Y la verdad es que no quiero No pienso viajar Con permiso Espere, espere Sorda Sorda Regrese Usted todavía no se manda Está bajo custodia Estoy bajo custodia Del señor presidente Con él voy a hablar Mi hermano está muy ocupado Y no la atenderá Barba Impida que la Reynoso Abre con el presidente Rodrigo, bájate Doña Evita El presidente No los esperaba Barba Esto es un viaje De urgencia En las bandaneras Hay problemas Rodrigo viene muy tomado Sí, es notorio Sí, señora Llegan en un momento De gran confusión Esta mañana El presidente Tuvo que recibir A El capitán Claudio Carvajales Y su nueva esposa La señora de Carvajales O sea que ya son Huespedes del palacio ¿Y cómo está Claudio? Mal Además de su enfermedad Lo notó muy bajo de espíritu Convendría que usted Lo visitara, ¿no? Voy a buscar a mi tía Lidia Por favor, ayude a Rodrigo Porque no quiero Que mi papá lo vea así Bien Tómese este cafecito Don Rodrigo Está cargado Calientico Le va a sentar muy bien Gracias, Barba Perdón María bonita Tan bonita Como siempre ¿Ah? Me enteré que De ahora en adelante Usted va a vivir En el palacio Eso quiere decir que Nos vamos a ver Con mucha frecuencia Señor Barba Por favor, necesito hablar Con el señor presidente El señor presidente Está ocupado En el consejo de ministros El consejo de ministros Ya terminó Pero yo no puedo Atenderla en este momento Para cualquier cosa Que se le ofrezca Está la señora Lidia Su suegra Barba Sí, señor Perdón, señora Se acabó el hospital Se acabó la Cruz Roja Tú eres mía Viajo mañana a la capital Te busco en el parque de diversiones A las cinco de la tarde Evita Hola, Claudia ¿Supiste de mi accidente? Sí, lo supe ¿Puedo hablar contigo un momento? No No, acabo de llegar de San Juan Y voy a saludar a mi papá Y después voy a estar muy ocupada En el despacho de él Quizás Quizás después Tengas tiempo No creo En realidad pienso que Entre tú y yo No hay nada que decir Que te mejores Permiso Hola, hija Hola, papá Evita No salgo de mi asombro ¿Qué hace Rodrigo aquí Cuando acaba de posesionarse Como gerente de la bananera? Papá, no lo pude retener Fue imposible Rodrigo está asustado Está muerto de miedo ¿Pero por qué? ¿Qué le hicieron? Lo amenazaron Él cometió una imprudencia De un reportaje Diciendo que iba a votar A toda la plana mayor De los huelguistas Y pues las represalias No se hicieron esperar Dios, esto es inagudito Está actuando como un niño Además No ha debido viajar Yo creo que tú Deberías hablar con él, papá Explicarle Decirle que Que se comporte Sí, pero antes Necesito verlo sobrio Dile que Se dé un baño Que se tome un sauna Y luego me busque No puedo dejar El consejo del ministro Para irle de hacer tonterías Hija Ven, ven Ayúdame Permiso Señorita Por favor, necesito Una llamada a México Es urgente, por favor Sí, está bien Yo espero Gracias ¿A quién llamas? A Lupe ¿Y puedo saber Para qué te necesitaba Mi mamá? Para, para pedirle un favor Y tu mujer lo está pensando Mi amor Vamos al gimnasio, ¿sí? El profesor está adaptando los aparatos Para que puedas hacer la fisioterapia Quiero que los veas Ayúdate, corazón ¿Aló? ¿Una llamada a México? Cancele la operadora No se autorizan conferencias al exterior Busque algo que hacer Encuentre una actividad Que la mantenga ocupada Y le quite La tentación De visitar a sus amigas Usando los teléfonos De Palacio Abusiva Se acabó el hospital Se acabó la Cruz Roja Tú eres mía Viajo mañana a la capital Te busco en el parque de diversiones A las cinco de la tarde ¿Cómo dice? ¿Toronto? Toronto Me parece perfecto Necesito dos pasajes Solamente de ida El primero a nombre de José Santos Ramán Santos Ramán Sí, el segundo a nombre de María Reynoso Si como usted dice Tiene todo el papeleo Puede viajar esta misma noche Señor Ramán En media hora Puede pasar a recoger sus pasajes Perfecto Justamente lo que necesitaba Muy amable, señorita Ahí nos vemos María Reynoso María Bonita Como le decía yo Hace un momento Nuestros encuentros Podrán ser tan furtivos Y tan frecuentes Como usted quiera No se atreva, Rodrigo Respéteme No lo haga por mí Hágalo por su familia No serás de digna, María Yo la vi la otra noche Cuando le tiraron tomates Está casada Y tiene sus enredos con Ramán Por ahí lo vieron Rondando por Palacio ¿Qué es lo que usted le hace a los hombres? Porque es que nos enloquece Pampes Suélteme, Rodrigo ¡Rodrigo! Suéltela, hombre ¿No ve que es la esposa de Claudio? Suéltela Respete, sea decente, ¿sí? Usted Usted no se meta María no me quiere, mamá Eso ya está comprobado Y dadas las nuevas condiciones No sé cuánto tiempo Tendremos que vivir en Palacio Sometido a las elegantes humillaciones Del tío Augusto Porque cuando me habla Lo hace con rabia Se le nota que todavía está enamorado de María Tú no tienes que pensar esas cosas, mi amor Por favor Pronto te vas a mejorar Yo te rodearé de cuidados y atenciones Desde mañana tendrás una enfermera Que te hará la fisioterapia En menos de un mes Quiero verte caminar por ahí, tesoro ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Doña Olivia Necesito hablar con usted A solas ¿Y por qué a solas? ¿Acaso no puedo ir? Son asuntos de mujeres, mi amor ¿Nos puedes esperar en la salita de al lado? Ah, ayúdate Bueno Si la confianza entre mujeres Sirve para que ustedes dos entiendan Yo me voy Y me voy contento No, tranquila Yo puedo solo La escucho, María Hace un momento en la biblioteca Su sobrino Rodrigo me acorraló Trató de propasarse conmigo Ay, doña Olivia Por favor, yo no quiero que Claudio se entere Por favor ¿Quiere más? Rodrigo Hola, Claudio Quiero que me digas qué fue lo que pasó con mi mujer Quiero que me lo digas tú mismo y en este momento ¡Habla! Mire, señora Reynoso No le creo una sola palabra de lo que ha dicho hasta ahora Pero si ya decidió irse me parece muy bien Quisiera Quisiera hablar con Claudio Explicarle Pero este no es el mejor momento para hacerlo Además Él es una persona muy inteligente Va a entender que nada bueno me espera entre ustedes Son sus reflexiones Y se las vamos a respetar Yo le facilitaré todo Debemos presentar los hechos como si usted hubiera escapado de palacio Aquí tiene el pasaporte nuevo Y el pasaje Una vez que los tenga en sus manos Debe desaparecer y no volver a palacio ¡Jabas! A partir de este instante Mi hijo muere para usted ¿Qué fue eso? Sonó como un disparo Dios mío ¿Ustedes no oyeron un disparo? ¿O qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿A dónde vas? ¿Por qué te cierras? Bárbara, un reporte de inmediato La palabra, un alerte de inmediato ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Qué pasó, Rodrigo? ¡Claro! 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 Usted lo mató. Usted sería reino, Osmo. ¿Cómo puede decir eso, señora? Las dos estábamos en la oficina cuando sonó el disparo. ¡Claro! Usted lo mató así. Todo el día que alguien, alguien entró, entró por una ventana por alguna parte Y le disparó a quemarropa cumpliendo sus defensas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? Afortunadamente recibió mi mensaje, doctor Fernández Escasamente alcancé a cambiarme Yo estaba en el aeropuerto cuando recibí la terrible noticia El presidente no quiere un médico forense Está muy apesadumbrado, señor, y no quiere ningún escándalo Quiero que tengamos el mundo absoluto de la situación, doctor Fernández No permití que nadie moviera el cadáver Así conquista, así lo encontramos Bueno, vamos a proceder ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, doctor? Ay, es la marca, la marca maldita de José Santos, hermano Ese hombre ha decidido a mi hijo, él lo mató ¿Pero en qué momento? José Santos está en San Juan Usted mismo me lo reportó así ayer, barba Sí, señor, pero ahora recuerdo que informaron, lo vieron rondando palacio Inclusive que traje un mensaje para la señora Yo, yo lo dije Usted y él pagaron esta atrocidad Ahora lo entiendo todo Miren esta marca Está perfectamente sentida, Augusto Mírenla a todos Si esto, si esto tiene que ver con el incidente que tuvieron Claudio y José Santos en el plácido Entonces, entonces José Santos es una asesina Estoy tan aterrado que ni siquiera puedo razonar ¿Cómo explica esto, señor? ¿Qué es eso? Estaba aquí en su momento ¿Desapareció, señor? Claro, se fue porque sabe que es culpable Por eso Barba pronto Búsquela y tráigala como sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!